La meta es acabar con Ecopetrol. Este gobierno de Petro parece un loquito a punto de entrada al manico. Son tan dispares las afirmaciones de los ministros frente a las que dan los viceministros como las que conceden el presidente y su ministro de Hacienda. Pero como lo dice JP Morgan en un informe de este fin de semana, resulta desesperante para los mercados la sed de gobernar a través de los twitters alborotadores. Olvidan los banqueros de Wall Street y muchos colombianos más que la meta leninista de Petro y su gobierno es trastornar o volver mierda al país para poderlo rehacer a pupitrazos, como hizo con la tributaria. A las sensatas declaraciones muy bien redactadas que le publicó semana a la ministra Irene aparecieron para contradecirlas las bocanadas de la viceministra Belisa Ruiz de que no habrá nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. Si eso es verdad, significa que la ministra Irene pela los dientes y abre sus ojotes para tranquilizar los mercados. Debajo de la mesa le dice a su viceministra que anuncie que su tesis anti-extractivista ha triunfado. Porque no hay que ir muy lejos para entender que si el oficio de Ecopetrol, nuestra más grande empresa nacional, es explorar y explotar yacimientos de petróleo y gas y le suspenden su oficio, lo que quiere este gobierno y el par de loras parlanchinas que lo anuncian es acabar con Ecopetrol. Por supuesto, eso obliga a depender del crudo venezolano y del gas que importe don Luis Carlos Sarmiento por la regasificadora de Cartagena y los bayunos por la que están montando en Buenaventura. De paso, al matar a Ecopetrol, el lúcido economista del externado, don Gustavo Petro, le arrebataría a Colombia el ingreso de divisas por la exportación de petróleo y gas y tendría que conseguirlas por otro lado para pagar lo que importa. Ahora entiendo entonces dos cosas. La primera, por qué Hildebrando Vélez hace más de 40 años nos predicaba con el sabio Aníbal Patiño que la tierra no se podía herir ni irrespetar. Hildebrando era el ambientalista de mi juventud e Irene es su hija. Pero también entiendo ahora por qué taponaron y abandonaron el pozo Ushua tan prometedor en Santa Marta. Es la misma actitud de Lenin para gobernar. Hay que destruir primero para poder reconstruir la nueva Colombia. Hay entonces que matar a Ecopetrol para montar el goelro de Lenin. No importa ni los accionistas viendo desvalorizar sus acciones ni el pánico económico que genere.